Esta es la ruta que lleva a lo que las autoridades estadounidenses llaman el epicentro del contrabando de fentanilo, las galitas en el oeste de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso los agentes de la Fuerza Estatal de Baja California están siempre alerta. La policía estatal tiene la estadística más alta en cuestión de aseguramientos de narcóticos. No son una corporación antidrogas, pues en México esa es facultad del gobierno federal. Pero al combatir otros delitos, con frecuencia se topan con traficantes de fentanilo. Son pertenecientes a carteles o igual, gente que es de manera independiente. En 2022, esta droga sintética mató en Estados Unidos a unas 70.000 personas por sobredosis. El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son responsables de la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos. La directora de la DEA reconoció en una audiencia congresional el papel del gobierno mexicano para detener el contrabando de fentanilo, pero dijo que no hacen lo suficiente. No recibimos información sobre los decomisos de fentanilo, no nos dan información de decomisos de precursores químicos. Este académico se dijo sorprendido por las declaraciones tras el encuentro Biden-López Obrador en enero. Y en esa reunión se llegaron acuerdos de cooperación. Sin embargo, Clark afirma que en este sexenio los cárteles se han empoderado. Poco ha hecho el gobierno en el combate al lavado del dinero y continúan los niveles escandalosos de corrupción. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.